Quedaron fuera alrededor de unos 200, por lo mismo porque la demanda es muy grande, pero la capacidad que tenemos hasta ahorita es de 120 solamente por semestre. ¿La demanda se ha incrementado en los últimos años? ¿Se mantiene el número de jóvenes que buscan acceder? Depende del semestre. En esta ocasión de este semestre, la demanda fue de alrededor de 300, como 350. Y en el semestre anterior fue alrededor de 600. Todo depende del egreso, del nivel medio superior, la demanda que nosotros tenemos a la facultad. Alrededor de 200 estudiantes se quedaron fuera del primer semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición, tras presentar el examen Ceneval. El plan de estudios se está modificando. Estamos trabajando desde ya tiempo atrás, uno o dos años, sobre el plan de estudios y presumiblemente quedará terminado en este año. Yo espero que a más tardar en el siguiente semestre ya tengamos el nuevo plan de estudios. El doctor Antonio Cifuentes, director de la institución, indicó que 120 estudiantes lograron su ingreso y comenzaron sus estudios este mes. Además de recalcar que en la facultad no hay espacio para recomendados, únicamente ingresan los que son aptos y calificados. Lo que pasa es que el servicio social no depende de nosotros. El servicio social es un servicio obligatorio establecido por la nación desde hace muchos años, 80 y tantos años. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.